Bien, bueno, buenos días a todos. Yo soy Pablo Asterechea, soy residente de tercer año del Hospital Universitario Austral. Bueno, dentro del Ateneo de hoy, que le iré a charlar un poco de las diferentes variantes que tenemos cuando operamos cataratas blandas, me iré a mostrarles una técnica que se llamaba técnica de tilt and tumble y ver un poquito y analizar un poco sus ventajas y desventajas. Primero, ¿a qué nos enfrentamos cuando nos enfrentamos a cataratas blandas? Primero tenemos que decir que no son las cirugías más fáciles para aprender, a veces uno las menosprecio, las trata como si fueran más fáciles de lo que en realidad son. Tienen unas características que las hacen un poco traicioneras. La principal dificultad es que el material blando se va a desarmar fácilmente cuando lo vamos a querer extraer con el faco o manipularlo con el chopper. Entonces eso lo que nos va a generar es que las técnicas de craqueo van a ser dificultosas, las técnicas de chopeo van a ser poco efectivas, y vamos a tener un mayor riesgo a atravesar el material con el faco, o con el chopper. Entonces eso es lo que nos va a generar, es un mayor riesgo de tener una ruptura al traspasar el material con los instrumentos. En mi caso personal, y por ahí charlando un poco con el resto de los residentes, la principal causa de estancamiento en este tipo de cirugías, o que tengamos que cambiar con el instructor, es que se nos forme un boble. O sea que, por no lograr un craqueo efectivo o un chopeo satisfactorio, nos vamos comiendo la sustancia central del cristalino sin poder lograr extraer el material, y nos vamos quedando con cada vez menos resto del cristalino en contacto con la cápsula. Entonces el riesgo se va volviendo cada vez mayor y nos hemos obligado a cambiar la cirugía. Entonces, ¿qué alternativa empezamos a utilizar, y es una buena estrategia para tener en cuenta, en las cataratas N2-3 de LOX-3, podemos utilizar técnicas de subluxación del núcleo, como la de Tilda-Tumble, que es una técnica que desarrollaron Davis y Lindstrom en el 2002. Ahí les dejo la cita, por si alguno está interesado después en buscarla. Vamos a ver entonces el video. ¿Se ve el video ahí? No, ahora no, pará, no se ve Pablo. No, no se ve Pablo, no se ve. Ahí arranca, ahí arranca. Poner el play, dale. Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, entonces, vamos a ver en primer lugar, bueno, realizamos primero las paracentesis de forma habitual, colocamos anestesia, viscoelástico pesado, para presurizar el ojo, abrir la cámara. Vamos a hacer la incisión principal, también de forma habitual. Bien, en primer lugar, para hacer esta técnica, lo primero que tenemos en cuenta es que tenemos que realizar una rexis de tamaño mediano o grande, o sea, lo ideal es entre 5 y 5 milímetros y medio. No pasarnos tampoco, porque no vamos a tener un buen overlapping, pero no va a ser la más chica. Después, vamos a realizar una hidrodisección abundante, en varios cuadrantes, vamos tocando un poquito hacia abajo para que no se nos bloquee, pero vamos a dejar pasar hondas abundantes hasta lograr una subluxación del cristalino. Y también es importante realizar hidrodelaminación, para ir separando bien todas las capas de la catarata. Una vez que tenemos el cristalino subluxado, idealmente que nos quede así, de esta forma, digamos, con la cara anterior de frente hacia la incisión principal, vamos a ingresar con el faco, y con el chopper, en este caso un chopper navajara, el faco por delante del núcleo y el chopper por detrás, para evitar que se nos vuelva a meter en el vago. Y comenzamos con la extracción del núcleo. En este caso utilizamos un modo pulsado, con parámetros de flujo en 25, vacío en 250 y ultrasonido en 30. Es decir, flujo y vacío altos o medio altos, y ultrasonido medio bajo. Importante tener en cuenta para esta técnica que el ultrasonido debemos realizarlo en el plano del iris, sin no irnos más arriba, ni más abajo, sino realizarlo en ese plano. Por arriba podemos utilizar aspiración con tranquilidad, para no generar daño endotelial, pero sí tener en cuenta de realizar el ultrasonido en el plano correcto. Luego procedemos a la extracción de los restos corticales, y colocamos la lente para finalizar la cirugía. Bien, para repasar, en otra cirugía, recordemos entonces, realizamos una rexis de entre 5 y 5,5 milímetros. Es importante que no tenga áreas de debilidad, si la rexis, pues si realizamos la técnica de subluxación, se nos puede realizar algún defecto cuando luxemos el cristalino. Hidrodisección e hidrodelaminación importantes, para poder lograr una buena separación de todos los planos de la catarata. Algo que está bueno a tener en cuenta, es que se puede utilizar viscolástico cohesivo por debajo, para evitar que se vuelva a meter en el bag, e importante también colocar dispersivo por arriba, para proteger el endotelio. Y, así como nosotros utilizamos un chopper de navajar en estos dos casos, también se puede utilizar un drisdale, para trabajar con mayor seguridad por debajo de la catarata subluxada. ¿Cuál es la pregunta que nos surge, o la mayor duda que nos surge, cuando realizamos esta técnica, y lo que más critican a quienes no les gusta tanto esta técnica? ¿Qué es lo que ocurre con el endotelio? Como trabajamos por arriba del bag, existe la duda si no generamos un mayor daño en las células endoteliales. Buscando un poco la bibliografía, lo que encontramos es este trabajo de 2017, es un trabajo de la revista francesa de oftalmología, en el cual compararon 50 ojos en los cuales se realizaron técnicas de subluxación, con 60 ojos en los cuales se realizó técnicas de divide and conquer, y lo que hicieron fue medir el espesor por paquimetría, el espesor corneal por paquimetría, en el día 1. El tiempo efectivo de ultrasonido en ambos grupos fue similar, y lo que concluyeron fue que no había una diferencia significativa, el espesor corneal medido por paquimetría, hasta el día 4, en los dos grupos, en el grupo en el que se utilizó técnica de subluxación, versus el que se utilizó técnica de divide and conquer. Bien, ¿y cómo podemos relacionar esto con las células endoteliales? Bien, tenemos este otro estudio del 2005, en el cual estudiaron 30 pacientes en el posoperatorio temprano de la cirugía de cataratas, tomaron también espesor por paquimetría, y luego lo correlacionaron con el recuento endotelial al mes, a los dos meses y a los tres meses. Lo que concluyeron fue que el aumento del espesor corneal por paquimetría en el día 1, era correlacionable con la disminución del recuento endotelial posterior. O sea, los pacientes que tenían un mayor aumento del espesor corneal eran los que al mediano plazo mostraban una mayor reducción del recuento endotelial. Si lo relacionamos con el paper que les mostré anteriormente, podemos decir que la... Rodrigo, ¿cómo eres? Rodolfo, tenés que apagar el micrófono, Rodolfo. Se escucha todo. Ahí lo silencio. Bien, lo que le decía entonces era que si relacionamos los hallazgos y las conclusiones en este paper con lo que les mostré en el anterior, podemos concluir que la técnica de subluxación bien realizada y con una buena selección de pacientes no debería reducirnos de forma mayor el contenido endotelial respecto a las técnicas endocapsulares. Bien. Bien, entonces como conclusión podemos decir que las cataratas blandas no son las ideales para iniciar la formación en la cirugía de cataratas como hablamos ya anteriormente por los motivos que ya les expuse. Pero que la técnica de Tilt and Tumble es una buena alternativa para afrontar este tipo de cirugías en las etapas iniciales, sobre todo en nuestra curva de aprendizaje, ya que son técnicas de baja dificultad y tienen una seguridad relativamente alta. Muchas gracias. Muy bien, Pablo. Muy bien, Pablo. Muy bien, Pablo, la presentación. Me gustó mucho. Muy prolijo, como esperaste. Sí, en realidad, los núcleos blandos, como decís muy bien, para lo que se están iniciando en la FACO, es una complicación porque no hay sustento para enterrar el FACO o para enterrar el CHOC. Es muy importante, en la técnica esta que comentaste, hacer una rexis mayor a 5 milímetros, porque si vas a luxar todo el núcleo, si tiene una rexis pequeña, si salió una rexis pequeña, por ahí puede dificultar esa maniobra. Otra cosa muy importante es hacer una hidrodisección en casos de cataratas blandas, porque siempre te va a quedar el colchón de la corteza protegiéndote a la cápsula. Entonces, hacer una buena hidrodisegación de dos o tres anillos es lo que me gusta hacer a mí y es con la técnica que más seguro uno puede estar trabajando. Veo que trabajaste con el equipo Herkli. La verdad que Herkli tiene una excelente performance y trabaja muy bien en cataratas blandas. Trabaja con muy buenos parámetros, muy seguros, de 250 milímetros de mercurio y 25 de rate o de flujo en las bombas peristálticas. Eso es fundamental, más o menos, que tenga esa relación de ese 10% para que no haya más salida que el flujo de entrada. Otra cosita en las cataratas blandas, aunque uno no va a hacer mucho ultrasonido, porque trabaja con mucho vacío, el ultrasonido es poco, hay que tener en cuenta muy bien el endotelio. No solamente por ultrasonido, sino en las técnicas estas de volteo, uno puede llegar con el polo del cristalino, estar arrastrando el endotelio. Y bueno, no hay que olvidarse que cuando uno está empezando, el viscoelástico no importa y hay que usarlo tantas veces como sea necesario para trabajar en forma segura. Sí, también tener en cuenta que no es una técnica para usar con todos los pacientes. O sea, tener en cuenta la amplitud de la cámara, que tenga un endotelio, por lo menos clínicamente, nosotros no hacemos recuento endotelial de rutina, nos guiamos por la clínica y si vemos que aparecen gutas o algún signo de alguna difusión endotelial previa, hacemos el recuento, pero tener en cuenta que, por lo menos clínicamente, tiene que tener un endotelio sano. O sea, no nos vamos a arriesgar a utilizar esta técnica con riesgo de tocar el cristalino al subluxarlo o de dañarlo con el ultrasonido en pacientes que por ahí tengan una difusión endotelial previa. Pablo, ¿y ustedes tienen recuento endotelial? Nosotros tenemos recuento endotelial. ¿Por qué no lo hacen de rutina? Sí, la verdad que es un estudio que no lleva casi ningún costo y es muy rápido. Porque muchas veces uno se puede, yo antes de tenerlo y después de tenerlo, la verdad que nos sorprende muchas veces pacientes que tienen corneas perfectas y realmente uno se sorprende muchas veces los recuentos endoteliales que uno se encuentra. Muchos fuchs o alteraciones endoteliales que verdaderamente uno no las sospechaba. O sea, mi consejo es que realmente si alguien, o sea, si tiene a disposición el recuento endotelial y no genera un gasto muy grande a la institución, porque si hay que derivarlo, o genera trastornos organizativos, sería bueno siempre que se puede hacer una catarata blanda o dura, paciente joven, paciente grande, un consejo por ahí es eso, tener el dato del recuento endotelial. Sí, tenemos un aparato que no es técnicamente muy amigable el nuestro, pero cuando vemos corneas complicadas habitualmente lo hacemos de rutina, pero es un aparato no amigable, digamos. No amigable técnicamente para que sea reproducible. Es decir, no sale bien, digamos. Pero bueno, es una realidad. Yo quería agregar a lo que dijiste. Bueno, Pablo, muy buena la presentación, la verdad. Como dijo Noé, las cataratas blandas en el periodo de formación yo creo que funcionan como una navaja, como un arma de doble filo. El residente, para un cirujano experto son cirugías de cuatro minutos y para un residente se transforman en la peor pesadilla. Habitualmente el residente, cuando está en formación, viene de manejar núcleos con mayor dureza, digamos, donde uno puede formar su surco, donde uno puede craquear, donde uno puede chopear, y cuando se va a enfrentar con estas cataratas generalmente la subestima. Uno dice, bueno, es un núcleo blando, me lo voy a sacar fácilmente, y cuando empieza a hacer el surco y ve que esa pieza de mano se está yendo muy al fondo, o no puede hacer un craqueo, se encuentra con dificultades bastante importantes que nos pasó a todos. Yo me acuerdo cuando estaba formándome, cuando empecé a operar este tipo de cataratas, no la quería operar más porque sabía que podía ser un desastre. Entonces, esta técnica es una técnica muy buena, y otros tipos de técnicas endosaculares, que después seguramente describirán algunos de los otros chicos. Esta técnica es una técnica bastante segura para los médicos en formación. También existen modificaciones de esta técnica, hay médicos que por ahí luxan completamente el núcleo y lo comen en cámara anterior, por ahí es más aversivo contra el endotelio. Y otra cosa importante, por ahí se puede colocar visco elástico por debajo de ese núcleo subluxado para evitar que ese núcleo vuelva a reponerse en las maniobras que está ejecutando el médico. Pero la verdad que la vemos bastante segura a esta técnica para este tipo de pacientes. No hay que olvidarse que este tipo de cataratas conllevan un paciente que por ahí tiene una agudeza visual no tan mala, digamos. Y entonces, el paciente realmente tiene que quedar bien. Uno tiene que tratar de minimizar los riesgos de poder tener una complicación. Y esta técnica, pruébenla porque la verdad es bastante efectiva. Una contra que tiene esta técnica es que no sirve para núcleos que tienen una dureza de mediana importante. No realizarla, porque ahí nos encontraríamos en dificultades técnicas para hacerla. Esto para núcleos blandos y semiblandos. Yo quería hacer una acatación. Bueno, Pablo, yo te he visto operar y la verdad eso es un excelente cirujano, así que cualquier técnica vendría bien, pero es algo que lo discutimos en persona es, digamos, de, por ejemplo, colocar viscoelástico antes de hacer la incisión principal. Uno cuando pone viscoelástico antes de hacer la incisión principal, el viscoelástico se mezcla en cámara anterior y se mezcla como el humor acoso, o sea, es como que se diluye. Por eso, digamos, la técnica básica cuando uno coloca viscoelástico en la faco es hacer la incisión principal, irse inyectando hasta ahora seis viscoelástico y de ahora seis empezar a empujar todo el humor acoso para que salga y adentro de la cámara no quede todo viscoelástico. Ahora tenemos charlado en salta. Y yo soy, digamos, yo me dedico a la parte de córnea. Ahí lo veo a Galperín, también un gran maestro mío que está conectado. Nosotros le presentamos especial importancia a la córnea y el viscoelástico es un gran ayudante, digamos, nuestro para proteger esa córnea. Entonces, si tenemos el viscoelástico arriba diluido, con lo cual nos protege menos la córnea, luxamos el cristalino arriba y vamos a trabajar más arriba del endotelio. Si bien, es más seguro porque la principal miedo, digamos, del cirujano más que recién empieza es romper la cápsula. ¿Estamos? Pero se repone más tiempo. lo más rápido posible digamos el cristalino y no romper la cápsula, la cápsula es el cuco. Pero la realidad es que todo lo que hagamos nosotros que luxemos y trabajemos más arriba vamos a dañar más el endotelio. Nosotros, por ahí, yo tampoco, a mí no me gusta hacer por ejemplo quick chop justamente por dos cosas, digamos, punto uno, porque tengo menos espacio abajo y al abrir para mí toda la zona digamos se debilita y produce un estrés sonular y además yo al hacer quick chop sí o sí no tengo espacio, no hago espacio y tengo que levantar las cosas. Entonces, para mí, digamos, las técnicas de hacer divide and conquer o un stop and chop me da seguridad y hago un poco de paco más abajo de lo que haría por ejemplo en esta técnica digamos que tengo que trabajar mucho más arriba. Otra cosa, digamos, es el tema del pedal. Para mí se le resta importancia también al uso del pedal. Todos vemos la mano, todos vemos la técnica pero no tenemos en cuenta lo que estamos haciendo en el pedal. Es como manejar la Fórmula 1. Si nosotros estamos en la Fórmula 1 y tenemos el pedal al máximo, por más de que tengamos un volante espectacular, si no desaceleramos en la curva y no volvemos a hacer en la recta, no vamos a llegar a ninguna parte y no vamos a hacer pelota digamos en la primera curva. Entonces es importante el pedal y escuchar el faco cuando esté ocluido. En estos casos es muy importante ir chopeando porque nosotros no tenemos un núcleo que está partido. Entonces lo importante es escuchar el aparato y tener en cuenta el pedal. Posición 2 y cuando tenemos el núcleo agarrado hacer un poco de posición 3 y volver a la posición 2 porque si no se repele. Si nosotros hacemos demasiado faco más digamos impulsado y demás lo que va a hacer es repeler el núcleo y se nos va a ir para adelante y no lo vamos a poder agarrar y lo que tenemos que hacer es un poquito de faco porque estos son núcleos blandos un poquito de faco que aumente el vacío y ahí chopiar y tratar de partir lo máximo posible. Entonces es digamos uno de los ítems es escuchar y tener en cuenta el pedal todo lo que va haciendo uno con el pedal y practicar yo me acuerdo cuando recién empezaba o me iba o terminaba la sesión de cirugía en el hospital en la Leice me quedaba con el faco y trataba de sensibilizar mi pie para ver cuándo estaba aumentando y bueno todo digamos se tiene lineal para ir aumentando pero es importantísimo escuchar el aparato y el pedal. Bien respecto a lo del viscoelástico nosotros en general lo que hacemos es sobre todo cuando operamos con Martín que yo con el instructor que estoy ahora hacemos la incisión con o sea primero las paracentesis colocamos viscoelástico llenamos bien la cámara hacemos la principal y reponemos viscoelástico para tener aparte de trabajar sobre todo la rexis con mayor trabajar en un hospital privado sí pero tenés estas cataratas Martín no tenés las otras si lo podés hacer así la verdad que es mucho más seguro y para los residentes digamos porque tenés la cámara llena tenés menos posibilidad digamos de meter el viscoelástico no le escatimamos no te preocupes no es el mismo el viscoelástico para cinco pacientes digamos no no para nada quiero hacer una pregunta acá del chat que pusieron buenos días doctora Vázquez de México ¿qué? no no leé todas las las preguntas y los comentarios y ahí lo veo justo Pablo de Aponte que volvió la luz Pablo sí 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 ah ahí está el doctor no lo podía creer el teléfono no entraba así que ahora ya estamos gracias disculpen pero justo no hay menos cinco y se cortó la luz bueno ¿querés decir algo Pablo? sí bueno realmente lo que decía el doctor Arroyo está muy bien y proteger la córnea pero cuando uno está empezando las cirugías lo que menos quiere tener es complicaciones entonces uno busca subir un poquitito y manejarse más arriba por temor usando mucho viscoelástico hasta que uno va aprendiendo los espacios los pedales las distancias los flujos el surge es una cirugía que va a tener mayores coronarias el ayudante y el cirujano más tiempo entonces como son muchas veces pacientes jóvenes bien estudiados con un buen recuento podemos jugarnos a estar arriba con una cantidad de viscoelástico necesario y lentamente como están en proceso de aprendizaje ir bajando y tomar las precauciones necesarias sabemos que la cápsula tiene muy poco espesor son 17 20 depende de la zona 15 micras de espesor a veces le explico a los pacientes es la décima parte de un pelo y ahí entienden lo frágil que es y como nosotros lo sabemos por eso a veces tendemos a subir yo comparto un poquitito eso también con los recaudos que dijo Martín y disculpen el atraso pero increíblemente se cortó la luz en el momento justo disculpen pasa nada esas son las cosas de la vida acá está Robert Kaufer haciendo preguntas también voy a leer las preguntas del chat así seguimos porque hay varias presentaciones bueno entonces Cintia pregunta si se prefiere algún cuadrante para realizar la hidrodisección con un mayor flujo de solución que nos facilite exponer más fácil el ecuador del núcleo hacia cámara anterior nosotros en general la hidrodisección es preferible hacerla en hora 3 y hora 9 para evitar que en hora 6 uno con la cánula comprima el núcleo del cristalino y evite que se pueda elevar y pasar la corriente de líquido por detrás del núcleo tanto en la hidrodisección como en la de laminación mi técnica preferida es con una cánula común y para la hidrodisección voy a hora 3 a hora 9 tratando de ver de meterme bien debajo de la rexis y hacer levantar un poquito esa rexis una tiendita de campaña que se levante un poquitito y ahí ir tirando líquido hasta uno ver que va pasando la onda cuando pasa del otro lado voy a hacer otro lado hago lo mismo y ahí ya se puede rotar tranquilamente y se sabe y uno se puede estar muy seguro de que va a estar liberado el núcleo muchas veces el núcleo blando es muy difícil rotarlo porque uno no tiene sustento para poder rotarlo y para el hidrodisección hay más o menos hay que clavarse yo trato siempre de buscar el borde de la rexis clavarme en el borde de la rexis bien en el centro del cristalino y la hidrodisección también sale bastante fácil y uno puede hacer dos o tres anillos para como dije antes tratar de que quede esa corteza ya liberada pero que quede la corteza de protección para cuando vamos a encarar el núcleo de estos blandos que muchas veces con el FAC cuando queremos hacer como dijo el doctor Rosso estamos en aspiración y queremos hacer un pulso de ultrasonido nos podemos pasar entonces tenemos que siempre tratar de dejar la corteza como escudo de la bolsa es muy útil bien otra pregunta es ¿qué parámetros utilizan habitualmente los expertos en este tipo de cataratas? y uno puede utilizar acá cuando hacemos nosotros con los residentes utilizamos niveles más bien medios para que la cosa vaya lenta dentro del ojo que no sea nosotros no tenemos apuro en el tiempo que tenemos que sacar una catarata ahora si uno lo hace uno propiamente uno hace una catarata que por ahí como dije antes sale bastante rápido uno puede utilizar vacíos de 300 o flujos de 30 con poco ultrasonido y sacarla rápidamente pero acá en el objeto o el objetivo de esto que es para los residentes yo creo que los parámetros tienen que ser más bien medios o bajos trabajar con muchas seguridad en el triángulo y no apurarse digamos no hay apuro y recuerden siempre que son pacientes que habitualmente en el preo quirúrgico no tienen tan mala visión entonces son pacientes que tienen que quedar tienen que estar bien digamos no hay que minimizar los riesgos de cualquier lesión dentro del ojo al máximo entonces no apurarse con los parámetros no hay problema que dure un poco más la cirugía para los médicos que están en formación bueno entonces seguimos con la presentación de Juani Cañaso del hospital italiano Juani ¿estás ahí? Sí acá estamos bueno gracias gracias Paula por la presentación al hospital austral por la invitación en este módulo de cataratas blandas yo les voy a mostrar un video que voy pidiendo disculpas por adelantado porque no está grabado en muy buena calidad pero decidí mostrárselos igual porque es un video en el que intento muchas técnicas y ninguna me sale y hay varios errores y cosas para marcar que me parece lo más útil en este tipo de ateneos y después les voy a comentar un paper un trabajo que estaba publicado este año que es una variante de la técnica que mostró recién Pablo del Tintal Tumble así que eso lo vemos más allá bueno como decía también Pablo las cataratas blandas representan un desafío para nosotros los residentes más para los que recién estamos empezando nuestra curva esto es porque se requieren maniobras precisas y el margen de error es poco esto es porque las estructuras son muy blandas y uno no puede estar reintentando maniobras porque las estructuras se van rompiendo y no se puede reintentar digamos entonces acá lo que vemos el video que como ya les decía no se ve muy bien el núcleo se ve bien habíamos hablado con el instructor de tratar de craquearla y formar dos seminúcleos y si no nos salía íbamos a hacer una luxación a cámara anterior entonces me pidió hacer una RECIS un poco más amplia de lo normal la RECIS fue circular y continua la realidad es que por ahí no fue tan grande como debería haber sido pero tenía un tamaño aceptable después de la RECIS hacemos la hidrodisección que también tiene que ser abundante es preferible en hora 3 y en hora 9 ahí se ve cómo se luxa eso fue involuntario pero es lo que realizó Pablo en la cirugía que mostró aspiramos un poco las cortezas y ahí empieza a ser el surco principal acá ya podemos ver dos errores primero tratar de craquear este tipo de cataratas con un chopper no es el instrumento más adecuado porque uno se termina enterrando en el núcleo y después el otro error es la posición de la paracentesis que eso me lo corrigen todos los instructores yo me siento cómodo con ese tipo de paracentesis pero en este tipo de cataratas estaría bueno que la paracentesis esté más cerca de la herida principal para aprovechar toda la superficie de la segunda mano ahí cambio el instrumento roto el núcleo porque ya estaba ya se deshizo ese surco que había hecho y hago un nuevo surco pero van a ver que por la posición de la paracentesis no se aprovecha toda la superficie del instrumental y termina solo empujando con la cabeza de la segunda mano entonces termina haciendo también una técnica una maniobra no efectiva como no la estaba podiendo craquear y ya estaba empezando a formarse un bowl lo que decidimos fue tratar de luxarla la cámara anterior la luxación la hicimos con viscolástico no con la hidrodisección utilizamos viscolástico dispersivo ahí hago la segunda paracentesis y pongo un poco más de visco posterior quizás en ese momento hubiese estado bueno empujar un poquito más el núcleo hacia cámara anterior para poder tomarlo por detrás con la segunda mano lo que empiezo a hacer es con lo que había la posición que logré es empezar a comer creo que todos los residentes que estamos empezando en nuestra curva tenemos miedo de ir a tomarnos de la parte central del núcleo entonces se empieza a comer en la periferia que es lo que me estaba sosteniendo el núcleo fuera del bag entonces ahí ya con dos maniobras con la segunda mano termina volviendo a su lugar entonces lo que hicimos acá el instructor me dijo bueno amplía el bowl debilita las paredes bajamos los parámetros estábamos en un vacío de 250 así que lo bajamos alrededor más cerca de 200 y de a poquito empezamos a traerlo y me dijo paciencia despacio nadie nos apura seguir trayendo de la periferia hasta que lo puedas levantar entonces bueno es lo que lo que por suerte me salió lo que hago de vuelta es seguir comiendo en la periferia entonces con eso que yo había logrado que se vaya a esa cámara anterior terminó volviendo a su lugar ahí recién pudo romperlo y comienzo a comer todo lo que es la periferia una vez que voy comiendo toda la periferia lo que me pasa es que me termina quedando esa parte más densa de núcleo no tenía una placa posterior pero bueno era la parte con mayor madurez de la catarata lo que hago al final y que suelo hacer por experiencias previas siempre cuando voy a sacar el último cuarto del núcleo o el último pedazo lo que me quede trato de inyectar nuevamente viscoelástico en este caso ahora van a ver que termino de utilizar lo que me quedaba de viscoelástico dispersivo por debajo del resto del núcleo para que me lo mantenga más en cámara anterior y alejarlo de de la cápsula posterior para evitar las complicaciones hay que destacar igual que por más que no tenga el viscoelástico dentro del bag la función de la segunda mano es fundamental y tiene que estar tapando la punta del faco para evitar que se venga la cápsula ahí se ve que yo estoy aspirando y la segunda mano está en cualquier lugar pero bueno también a tener presente por suerte no hubo complicaciones y el paciente se fue con el lío en bar ahí aspiramos las masas bueno y lo que les quería comentar de este trabajo que está publicado en el European Journal es de este año del 2020 y es una variante de la técnica que mostró Pablo de Tilt and Damble esta se llama Tilt and Crush es una técnica que me pareció interesante hay un montón de técnicas y muchas son variantes porque la técnica es lo mismo de llevar el núcleo hacia la cámara anterior y ellos hablan de que es una técnica que es muy ahorradora de energía la técnica consiste en sin hacer obviamente un surco y con una resis amplia una cánula de hidrodisección en hora 9 o en hora 3 como se quede más cómodo para el cirujano se luxa el polo distal del núcleo hacia la cámara anterior y después con una segunda mano se entra por la paracentesis se toma del centro del núcleo se lo lleva hacia arriba que es lo que yo no hice en la cirugía en mi video y lo que se hace es un craqueo mecánico aplastando el núcleo con la segunda mano sobre la punta del fajo entonces de esta manera se ahorra mucho el tema del uso de ultrasonido este trabajo se hizo entre 2015 y 2019 se realizaron 517 cirugías por un mismo cirujano que utilizó un equipo de facomulcificación de Abbott en un hospital del Reino Unido en Scarborough hospital bueno los resultados y sobre todo esto que es lo que ellos hicieron en hincapié el tiempo de faco efectivo es bajísimo esto se da porque básicamente hicieron esta técnica con núcleos muy blandos entonces hay algunos que fue solo facoaspiración pero bueno a destacar y también el tiempo total de faco fue muy bajo entonces estos cirujanos usan esta técnica sosteniendo que es muy buena para evitar el uso de ultrasonido y evitar el daño del endotelio ellos sostienen que es una técnica segura que tuvieron menos complicaciones que el resto pero la realidad es que no hay una tabla con el índice de complicaciones y eso no está bien desarrollado sino que nos quedamos solo con la parada de los cirujanos entonces está tomando pinzas y lo que sí mencionan y que también mencionó Pablo es el tema del endotelio porque uno está trabajando en cámara anterior y no solo eso sino que en esta variante de la técnica estás haciendo movimientos estás bloqueando mecánicamente el núcleo y estás dando vuelta ahí muy cerca del endotelio ellos refieren que clínicamente no tuvieron edema corneal no hicieron ni el recuento de células ni tampoco la medición con patimetría y sí hicieron esta técnica en siete pacientes con distrofia de Fuchs y tampoco y tampoco tuvieron descompensación corneal obviamente este fue entre 2015 y 2019 y es poco tiempo para evaluar quizás el daño endotelial pero bueno más allá de que no es la mejor evidencia el mejor trabajo en cuanto a nivel de evidencia me habrá sido una técnica interesante de todas maneras eso es todo escucho sus comentarios del video que es lo que más me serviría en este momento Juan Ignacio ¿cómo te va? ¿cómo estás? muy bien estuvo tu presentación es bueno que uno traiga en este tipo de ámbitos las cirugías cuando no te van tan derechas digamos así uno puede ver las dificultades que se nos presentan a todos y principalmente tanto residentes como expertos ahí lo que te pasó es que uno no pudiste hacer ninguna técnica digamos todo empezó a fallar y el núcleo se te empezaba a ir y no tenías donde agarrarte que es lo que pasa habitual o bastante seguido digamos cuando estás en entrenamiento entonces uno tiene que sacar el núcleo y lo que queda como sea digamos entonces uno va experimentando y uno se pasa ya de todas las técnicas que uno conoce yo creo que se resolvió se resolvió bien no sé si uno puede dar una explicación técnica dentro de lo que fue tu cirugía porque la verdad que uno empezaste con una terminaste con otra seguiste por el medio con otra pero el efecto es que vos pudiste sacar ese cristalín y colocar un lente hidrocular y el paciente seguramente va a estar bien es una cosa buena para recalcar o que yo me gustaría recalcar que este tipo de técnicas y este tipo de cataratas sería bueno que los residentes comiencen a hacerlas cuando ya tienen un training más bien mediano o avanzado no comenzarlas a hacer cuando uno está comenzando digamos con la curva de aprendizaje bueno Juan la verdad que muy buena la curva me gustaría que pongas el video y que lo vamos analizando creo que es más más entretenido bueno ahí bueno la verdad la reexil hiciste bárbaro empezaste con Quistito porque eso está muy bueno para empezar a hacer la cirugía pero fíjate que también ahí agarraste la hace un poquito para un poquito y volví un poquito para atrás ahí cuando agarrás al principio la rexis siempre digamos la rexis uno empieza cortando para el costado y haciéndolo para adelante fíjate que si vos ya que tenías el Quistito te tendrías que haber dejado esperar un poquito te tendrías que haber dejado digamos la rexis presentada un poquito más adelante para poder agarrarlo más fácil si vos muchas veces la rexis nos queda de costado abrimos para el costado y con el Quistito como que no lo podemos agarrar de costadito entonces lo más fácil siempre para una rexis que esté para adelante si vamos a usar el Quistito tratar digamos de hacer el cortecito ese para el costado y presentarnos la rexis hasta que esté adelante y ahí recién ir con Lutrata para agarrar seguir por favor una rexis te salió perfecto quiero que vamos a la parte esa de cuando empezás a hacer el chop cuando hacer la limpieza de la corteza ahí se salió ahí cuando hacer la limpieza de la corteza la verdad que lo que hiciste está buenísimo y es la clave para poder hacer algo que dijo Noé al principio que es tratar de dejar el epinúcleo eso me lo enseñó Mariano Negri porque yo no entendía cómo él hacía para dejar todo el epinúcleo para el final y comerse todo lo del medio y que ese epinúcleo te proteja la cápsula y la clave después espera un poquito frenalo ahí la clave es limpiar bien toda esa corteza arriba y dejar como un círculo al costado de la rexis que quede esa corteza ese epinúcleo bien circular para después tratar de comer el resto y que nos quede el epinúcleo protegiendo protegiendo de la cápsula exacto fíjate vos ahí uno no se da cuenta pero la ansiedad que tenías de tratar de partir ese núcleo en vez de hacer pac y concentrarte en hacer lo que querías fíjate que tenés la mano izquierda tenés el chop yo creo que en el italiano tienen instrumentadora no sé así que la instrumentadora cuando vos lo pidás te pasa el chop entonces vos qué es lo que estás haciendo al tener los dos instrumentos y un instrumento afuera del ojo con otra mano con una mano estás haciendo como una manobra unimanual en vez de agarrarte la mano derecha con la mano izquierda yo siempre cuando estoy haciendo el surco me sostengo porque si bien uno puede pensar que tiene buen pulso te da mucho más precisión tener con las dos manos o tener apoyadas las dos manos para tratar de hacer el surco entonces vos ahí tu problema principal por el cual no craqueaste es porque no hiciste profundo el surco entonces fíjate sigilo avanzando como estás con la mano izquierda con el chop innecesario que está ahí flotando y ahí lo metes pero todavía te falta el surco y después tratás de ahí esperar fíjate ahí paralo fíjate cómo estás tratando de partirlo hiper arriba o sea en vez de ir hacia el fondo y partir porque todos sabemos o sea que si hacemos fuerza arriba el núcleo hace esto nosotros lo queremos y que se parta entonces tenemos que ir abajo para que se parta digamos una noción básica pero muchas veces hay que tenerlo en cuenta y más cuando uno empieza que uno no quiere irse al fondo no quiere partir la cápsula posterior porque es el fujo lo que me pasa mucho con este tipo de cataratas blandas es eso es el miedo de irse de abajo entonces terminás de hacer una maniobra poco efectiva cuando hay un poquito más de dureza nuclear está bueno porque ya arriba tenés un sustento para craquearlo pero bueno en este caso la maniobra está súper superficial y no iba a ir para ningún lado exacto entonces ya hiciste dos cosas tres cosas punto uno hiciste el surco muy superficial punto dos trataste de partir arriba y punto trece en ningún momento hiciste por ahí Paco cerca donde está la incisión entonces vos lo que tenés abajo ahí no sé quién hizo una anotación vos lo que tenés abajo es un surco irregular es un surco irregular en vez de tener un surco que sea así tenés un surco que es ahí entonces lo que hay que tratar de hacer también que sea lo más extenso posible el surco para poder partirlo ahí avanza un poquito y no parte porque además no estás viendo el fondo siempre tenés que tratar de ver fíjate que al hacer esa maniobra cruzada y el tip del Paco te tapa digamos lo que vos estás viendo al fondo es como que estás tratando de hacer a ciegas ahí pusiste la manito que para mí la manito bueno ahí rotaste pero no es tanto para partir y ahí trataste de hacer Divay and Conquer que está muy bien está muy bien nosotros hiciste como una T nosotros eso nos enseñamos a Tomáyesque la T de Tomás y lo mismo trataste de partir arriba posiblemente si te hubieses ido bien abajo hubieses partido esa catarata que todos sabemos de una vez que partimos ya la mitad de la cirugía está hecha ahí está muy bien vamos a poner viscoelástica atrás y ahí es lo que charlamos recién el uso del pedal digamos si vos ya convertiste esta técnica tenés que usar el chop porque lo que querés es partir ese núcleo entonces la manito no te sirve para partir para chopear lo que es para chopear es el chop entonces creo que metiendo metiendo el chop y tratando de hacer vacío en el centro que vos dijiste que tenías miedo pero te hubiese facilitado mucho una vez que te clavaste en el centro agarrás el chop y lo partís directamente y te hubiese facilitado una vez que ya tenés partido en dos y ahí te vas fijate te vas siempre otra cosa que noté te vas siempre de la zona de la zona digamos segura te estás yendo todo el tiempo para la parte periférica fíjate periferia periferia y la periferia todos sabemos que es la parte más insegura y más cerca de la cápsula porque la cápsula es redondita entonces si vos te vas a la periferia estás muy cerca de romper la cápsula y la mayoría de las rupturas por eso se dice digamos la zona de seguridad no hay que irse a la periferia siempre tratar de llevar las cosas al medio y no uno irse a la periferia otra cosa tenés la irrigación fíjate la irrigación el tip está mal puesto la puntita digamos de la irrigación está tirando líquido para arriba entonces no está haciéndola el flujo hidrodinámico que tiene que tener el cristalino de ir para el costado chocar con las paredes y llevar las cosas al centro además que está dañando el endotelio no está haciendo la función que tiene que hacer entonces siempre hay que fijarse uno cuando empieza o cuando empieza la cirugía de fijarse cómo está el tip y además digamos está muy hacia adelante pero fíjate la hidrodinamia todo el líquido te está tirando para arriba y para abajo entonces no está funcionando bien gracias Martín a ver antes de darle la palabra a Pablo hay algunas acotaciones Paula si después se me escapa alguna decime Robert Kaufer si querés dale micrófono pero dices hidroalina el rey de las cataratas blandas así que bueno hizo varias acotaciones así que si lo dice directamente por ir más rápido si en realidad es comentar nada más gracias por conectarte no no contrario en realidad comentar eso la verdad que yo hago muchos muchos núcleos blandos hago bastante la ensectomía y a mí me resulta práctico y seguro es hacer una buena hidro de laminación y trabajar sobre el núcleo nada más entonces te queda no solamente la corteza sino que te queda el epinúcleo como seguridad y al trabajar solamente en el centro la verdad que se te hace más es más seguro como yo puse ahí al principio son cirugías en las cuales nada puede salir mal todo tiene que salir bien entonces cuanto más seguridad cuanto más cuidados uno tiene mejor y creo que haciendo una buena hidro de laminación trabajando solamente en el núcleo dejando el epinúcleo dejando la corteza de seguridad me parece que a mí por lo menos es lo que más me resulta bárbaro gracias muy útil ahí también si querés darle la palabra a Gustavo al Perín no sé si tiene micrófono y si no Noé y Pablo ah perfecto sí sí lo puedo activar Pablo adelante con lo que tengas que decir Pablo y Noé Noé que atento Noé muy bien bien bueno muy linda cirugía Doc Juani me gustó mucho me gustó como pudiste resolver no sale de una forma la resolvés de otra estás muy bien informado con respecto a la mano izquierda que te han dicho que tiene que estar o tiene que debe estar en otro lugar hay que ponerla en el lugar donde uno le queda cómodo como yo le decía es como como comer como usar cubiertos hay gente que le gusta 90 grados otros 70 hay gente que la pone casi paralela es cierto que si no usás una manito y pones el chop para dividir y conquistar hace en núcleos blandos es más difícil empujarla por ahí trabajaría con eso si usás un chop y querés hacer dividir y conquistar hace te va a costar un poquitito más quizás ahí te conviene para partirlo otro elemento va a ser más cómodo para vos después muy bueno el desarrollo lo que dijo Robert impecable la corteza es justamente como la cáscara de una naranja actúa como protección vos te comés toda la pulpa y te queda eso como protección hasta llegar a la cápsula entonces de esa manera lográs no dañar y después el núcleo no es tan blando es un núcleo dos dos digamos o por lo menos era la imagen que veíamos acá que te costaba un poquitito y lo recibiste muy bien realmente me encantó me encantó como fuiste buscándole la vuelta y la sacaste adelante muy bien te felicito eso es todo muchas gracias gracias Pablo lo que agregaría en este caso es que hay que trabajar un poquito más como Pablo ahí recién un poquito comentó de la mano izquierda el FACO por suerte ustedes tienen la ventaja de que los FACO que tienen ahora son muy estables y tienen en la cámara siempre la cápsula posterior la tienen allá abajo casi no tienen search era muy diferente a cuando aprendimos a operar nosotros ahora Rodolfo con los primeros equipos que bueno venía a hablar Pablo Robert que antes trabajaban con equipos que no tenían casi estabilidad de cámara y el search en catarata blanda era monstruoso entonces en estos casos yo creo que es muy importante trabajar más con la mano izquierda que con el FACO el FACO dejarlo en el centro que ahí vamos a ver que vamos a estar en una zona muy segura ir trayéndole con la mano izquierda ir desarmando esta catarata blanda con el Trisley que la verdad que es muy seguro porque no tiene elementos cortantes y uno se puede meter realmente por detrás cuando hizo una buena hidrodelaminación y meterse entre el núcleo y la corteza o el epinúcleo y traer ese núcleo un poquito hacia arriba y traérselo al FACO para que lo pueda aspirar yo creo que acá se vio mucho más manejo de la mano con el FACO que la mano izquierda como que estaba congelada yo siempre a mi fellow les trato de enseñar que tienen que manejar mucho más la mano izquierda que el FACO el FACO tratar de dejarlo siempre en el centro en una zona segura bueno acá el doctor Gustavo Galperín agrega en el chat solo agregaría que en núcleos blandos en particular es esencial un sistema de IA seguro bimanual o para los que lo preferamos coaxial protegido con silicona o similar Sí, eso creo que debido a una pregunta que alguien preguntó cómo sacamos el epinúcleo o la corteza luego de haber extraído todo el núcleo si se hacía con IA o con el FACO y con IA puede ser un poquito más lento pero mucho más seguro unimanual o bimanual según la preferencia de cada uno yo prefiero bimanual para tener un acceso en los 360 grados cómodo hay que hacer una una paracentesis de más pero bueno la paracentesis no le hacen daño a ninguna córnea creo y sí si uno tiene la disponibilidad de tener la manita de silicona es muy muy seguro bueno muchas gracias a todos por los consejos una pregunta para el panel si usan unimanual comienzan haciendo IA en hora 12 o en hora 6 o es indistinto bueno la verdad que nosotros en la GLEICE ahora justo que va a hablar Eugenia tenemos también la escuela de Marcelo Liberi que al usar la unimanual tenemos una gran herramienta que es la manita y media que quiere decir esto que nuestro principal temor que no usamos la unimanual es abajo de la incisión que no podemos limpiar entonces hacemos primero toda la parte de abajo de hora 6 y si no podemos en el primer segundo intento sacarlo de lo que nos queda abajo de la incisión sacamos la pieza la IA unimanual y le sacamos la aspiración en donde está la aspiración le ponemos la tapita del viscoelástico vieron el viscoelástico viene con una tapita de silicona bueno le ponen la tapita esa para que cuando te metas dentro del ojo no salga el líquido y te descomprima el ojo y por el otro lado conectamos la aspiración unimanual entonces ¿cómo nos queda? por la incisión principal la irrigación solamente la irrigación del unimanual y por el otro lado la incisión secundaria la aspiración y con eso nos metemos todas las horas 12 para limpiar digamos todos los que nos queda arriba entonces no hace falta muchas veces usar la aspiración bimanual yo durante muchos años usé la bimanual y después ahora principalmente uso la unimanual porque yo mentalmente tengo esa seguridad de que si no puedo limpiar arriba cambio manito y media y limpio la parte de arriba bueno nosotros dirías en un webinar de foco extrema que era de innovaciones mostraron alguien se había impreso en una impresora 3D que era como una especie como vos decís Martín una manito y media que permitía hacerlo así para mí no tiene sentido gastó plata en la la impresión 3D cuando eso está digamos recontra desarrollado y es algo muy fácil simplemente necesitas tu manito de guía unimanual y la aspiración de la bimanual y nada más con eso te solucionas el problema y no tenés que gastar ni andar pero bueno hay gente que quiere inventar lo que ya está inventado pero a veces con la unimanual a lo que me referías muchos prefieren empezar aspirando hora 12 que es lo más difícil para que te quede todo el soporte alrededor y por último hora 6 porque es lo más fácil pero uno siempre tiende a ir primero a lo más fácil a hora 6 y después te queda todo en hora 12 que es lo más complicado está perfecto porque si vos lo pensás tenés que tratar de hacer las cosas lo más seguro posible y si vos la mayor cantidad de rupturas capsulares se da en el AIA es al final entonces vos qué pasa si vos tenés una ruptura vos querés que haya la mayor cantidad de corteza posible restante porque después con la cápsula rota es mucho más difícil sacar la corteza entonces primero sacás lo más fácil para tener la menor cantidad de corteza posible y después lo más difícil o sea así se responde a tu pregunta bien bueno gracias Martín a ver acá un poco en el chat leo lo último porque hay mucho Nicolás Garces dice hago lo mismo monomanual y si necesito dejo monomanual de irrigación y meto la aspiración por segunda mano para estos restos subincisionales tiene la ventaja de no necesitar más incisiones después dicen como dice Noel la bimanual es realmente muy segura y más para los que están empezando es muy segura para trabajar debajo de la incisión y Gustavo Galperin dice si estás con un imanual y la corteza de hora 12 cuesta aspirarla se puede dejar para el final con el lío opuesto que te protege la posterior bueno buenísimo pasamos entonces con Eugenia Moya vamos con Eugenia bueno buen día y se escucha bien perfecto bárbaro bueno la idea de esta presentación era mostrar un poco las distintas formas que tenemos de abordar una catarata blanda entonces como ya venimos charlando un poco una de las cosas más importantes más allá de la técnica que elijamos es hacer una buena hidrodisección que no solamente va a disminuir la tensión en la célula sino que nos va a ayudar a facilitar cualquier tipo de maniobra quirúrgica que elijamos y por otro lado la hidrodilaminación que nos va a permitir entonces separar la parte relativamente más dura del núcleo del epinúcleo y eso nos va o sea nos va a permitir tener un abordaje distinto para cada parte usar menos ultrasonido si hacemos una técnica de fractura trabajar con fragmentos más pequeños que van a ser más fáciles y bueno también disminuir el estrés anular y la cápsula entonces por un lado están las técnicas de fractura una cosa importante es que para lograr una buena línea de fractura va a depender tanto de la fuerza que nosotros hagamos con el faco y el manipulador y por otro lado va a depender de la resistencia que eso va a estar dado por la dureza del cristalino por eso si queremos hacer esta técnica hay ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de tallar un surco en una catarata blanda por un lado bueno la profundidad que no va a cambiar mucho de una catarata dura es importante hacer abarcar dos tercios del espesor del cristalino otra cosa importante es a nivel del ancho del surco es importante no extendernos tanto en esta parte justamente porque si extendemos mucho vamos a terminar perdiendo más consistencia y va a ser más difícil tanto partir como rotar después y después por otro lado el tema del largo lo ideal es que sea lo más largo posible cosa de siempre teniendo en cuenta que a nivel superficial no extenderse tanto si cuando nos profundizamos llegar bien hasta el límite del golden ring otra cosa importante es que las cantidades de fragmentos van a depender de la dureza entonces en estos casos justamente no vamos a necesitar realizar muchos fragmentos acá bueno esto es para mostrar una técnica de núcleo fractura acá hacemos bueno una cápsula rexis central y continua siempre bueno después sacamos un poquito el abisco antes de de hacer la hidro entonces es importante no solamente que pase la ola cuando hacemos la hidrodisección sino también hacer en varios lados para terminar de despegar algunas adherencias y hacer presión y bueno ahí hacemos la hidrode laminación que eso nos va a facilitar después el resto de la cirugía rotamos también aunque en estos casos por ahí es más difícil y bueno acá se empieza haciendo el tallado primero espiamos la corteza superficial y empezamos con el tallado entonces la idea es hacer un surco largo por eso es rotamos 180 para extender el largo del surco otra cosa importante es que si queremos rotar por ahí no conviene irse tanto a la periferia sino tratar de encontrar una zona de mayor consistencia para poder rotar y ahí sí como en cualquier catarata la idea es ir bien profundo y hacer fuerzas equivalentes para terminar de partir en este caso como habíamos hecho una buena hidrode laminación vemos que una vez que sujetamos bien con el vacío este fragmento ya lo podemos levantar fácilmente y trabajar en la zona de seguridad con la musificante y lo mismo para el otro fragmento después lo que nos queda sería el epinúcleo que la idea es sujetarlo al borde inferior y una vez que también que lo sujetamos bien del vacío ir con movimientos envolventes llevándolo al centro y para poder terminar de aspirarlo ahí vemos como termina otra de las técnicas que está descrito es una técnica de Sheppard de la fractura in situ que describe una variante para las cataratas blandas que entonces lo que hace él en esta técnica es no hacer una solamente hace hidroelaminación ahí vemos como hacemos en varios lados para terminar de despegar cualquier adherencia rotamos y lo que describe en la técnica es hacer dos surcos en forma de cruz bueno ahí entramos con el chop para ayudarnos a rotar para rotar es un poco más difícil justamente por el filo y por en una catarata blanda a veces por ahí conviene y ahí hacemos la otra parte del surco entonces lo que él describe es que al hacer los dos surcos en cruz va a facilitar para que el núcleo se colapse sobre sí mismo y ahí si hicimos unas buenas hidromaniobras eso va a hacer que se eleva con una buena aspiración un buen vacío vamos a lograr que se levante yo la veo mal ah se fue se fue de ella ah ok ok si se me fue no sé por qué por internet por ahí no pero tengo bueno ¿se escucha ahí? si si se escucha muy bien compartí pantalla ya de vuelta cuidado con lo que decís Eugenia te están hackeando me parece en el video que se ve creo que Pablo nos puede contar bien no sé si vieron el detalle de la incisión esa incisión me encanta una incisión que es sangre que sabemos que rápidamente van a haber factores de cicatrización de cicatrización y para evitar que la córnea por ahí quede abierta mucho tiempo y una cicatrización muy importante para evitar una endotermitis Pablo yo sé que a vos te gusta también que sangre la herida bueno si mirá están los factores de coagulación está la conjuntiva cuando uno está aprendiendo cuanto más cerca de la esclera ya sea en la blue line o si no sobre esclera como lo hacemos quizás tardás unos segundos más segundos y es una incisión que en 7 días está cerrada muy buena observación impecable porque hay hospitales no sé si en la Gleise o mismo en el italiano donde les indican que la incisión debería ser escleral cuando uno está aprendiendo tarda más eso es un hecho va más despacito y es más tiempo que eso está con la boca abierta y después pretendemos que en 30 segundos esa córnea vuelva a cerrarse instantáneamente y sabemos que no y tarda por lo menos 15 días en el epitelio estar bien cubierto y más tiempo en cerrarse a veces necesitamos hacer algo en la cámara ¿viste? ¿no es? y entras por las paracentesis o las incisiones corneales solamente haciendo un poquitito de presión a los 15 o 20 días ¿ya estás Eugenia? ¿querés seguir? sí, ahí está ok, ok perdón pero que no se me corte pero qué lindo cómo sangra si pueden apagar sus cámaras que corre mejor el video después cuando termina de pasar la vuelven a prender ah y abajo y cuando pones compartir pantalla abajo hay unos cuadraditos que puedes apretar para que pase mejor el video ahí está bueno bueno voy a adelantar un poco entonces bueno lo que estábamos diciendo es que sin sin fragmentar lo que vamos a hacer es ir aspirando para que el núcleo se vaya colapsando y una vez que lo tengamos en el centro ahí sigue modificarlo en la zona de seguridad ahí se ve como aspiramos los últimos restos bueno y por último para mostrar una técnica de chip and flip que esta técnica fue escrita por FINE para el manejo de núcleos blandos también siempre en esta técnica también es importante hacer una buena hidro hidroelaminación hidrodisección acá justo en esta cirugía no llegamos a hacer una o sea pasamos hacemos la hidro y vemos que pasa la hora pero no seguimos haciendo entonces no terminamos de despegar las adherencias y no se ve la clara formación del Golden Ring también entonces ahí empezamos a aspirar la corteza la corteza superficial y empezamos con el tallado de núcleo que la idea es hacer como en forma de cuenco se amplía por los laterales y después hicimos unas buenas hidromaniobras podemos hacer o con el faco una buena sujeción del ecuador opuesto al lado de la incisión y traerlo o nos podemos ayudar con una segunda mano de punta roma para hacer presión sobre la cara anterior y traerlo y que bascule y eso emulsificarlo en el centro también entonces ahí vemos en la cirugía como cuesta que venga tenemos que no está bien liberado entonces por más que logremos el vacío no lo podemos traer ahí rotamos un poco y de a poco se va a ir aflojando debe ser el internet seguro sí pero recién bueno a mí me anduvo bien apagar todas las cámaras por favor así tiene mejor velocidad mientras va cargando Pablo vos querías terminar estabas hablando querías terminar de decir un par de cosas sí con respecto a las incisiones esclerales me encanta porque bueno yo no hago todo el tiempo esclerales a veces tengo pequeños astigmatismos de 0.25 parece una pavada pero multifocales todo suma sobre todo si son en contra de la regla donde busco hacer incisiones que lo traten de no aumentar o hasta disminuir esos valores en la córnea y siempre les termino dando un punto que se lo saco a la semana cuando a mí me hicieron la cirugía Juancito Rivero le metí un puntito y a mí me dio tranquilidad a él le gusta ser corneal está acostumbrado yo prefiero que hagan lo que siempre están acostumbrados mis incisiones el 70% son esclerales y solamente hago corneales cuando tengo un paciente que tiene antecedentes de glaucoma paciente con penfigoide paciente que tiene antecedentes que están anticoagulados o intento corregir el astigmatismo en esas cuatro situaciones como en realidad Gimbel fue el que Gimbel sí había uno que sí creo que era Gimbel el que empezó con esto de incisiones corneales y fue no por una razón estética sino porque justamente estaba hablando de estos casos o de pacientes que tienen glaucoma que vamos a usar la conjuntiva u otras cosas históricamente se hicieron todas esclerales y la esclera cierra en siete días chicos la córnea tarda más cualquiera de los que hacen acá esta galpe o Martín Arroyo que hacen córnea no sé si hay alguno más disculpen saben que la córnea un flap lo podés levantar a los 15 años un flap un tipo que tiene un penetrante le das un golpe y se va a abrir la córnea en el lugar donde tiene la incisión por más que tenga 20 años de trasplante entonces es conceptual pero bueno yo justamente la otra la otra vez que fue en la Austral hice el mismo comentario que vos porque en la GLEICE tenemos la escuela de Marcelo Oliveri y hacíamos todos nosotros todas 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 las cirugías por incisión escleral no tan solo porque cierra más rápido genera menos este genera menos astigmatismo sino que uno digamos cuando está empezando tiene más posibilidades de tener que convertir no es lo mismo convertir por córnea clara que por esclera entonces la verdad que el recurso de hacer esclerocorneales es fantástica yo por ahí nosotros bueno hacemos campaña al interior o yo voy a operar al interior y no le puedo dejar un problema al médico que le estoy operando entonces uso mucho mucho incisión esclerocorneal que también como decís me genera un minuto más que bueno por ahí tengo 30 pacientes son 30 minutos más digamos la cirugía pero bueno yo me vuelvo mucho más tranquilo de que puedo de que esa córnea va a cerrar mejor y en caso de tener que convertir porque nosotros tenemos por ahí hay cirugías hay cataratas que parece que está todo normal y adentro del ojo no está todo normal pero ahí está luzada por ahí tiene algún otro problema que sí o sí tenemos que agrandar la incisión o poner una lente rígida o poner una lente en el sur o lo que sea y agrandar una incisión en el espejo corneal digamos te da muchísima tranquilidad después nos fuimos igual que vos Pablo te fuiste yendo al lado oscuro así que estamos haciendo cada vez primas incisiones corneales pero pero sí sí o sí digamos las incisiones perales este es digamos para nosotros como están igual que Gustavo Galperín también que ahí está comentando que también le gusta mucha visión ahí volvió el video ¿no? ahí va a conectar Agustín Magneto que también es del hospital La Gleice tiene el video de Eugenia así que lo va a reproducir el Agustín otra cosa que me gustó del video de Eugenia es como en un momento al principio rotó el núcleo con el mismo punta del faco y creo que es una maniobra hiper válida y está muy buena muchas veces digamos estamos acostumbrados siempre las rotaciones hacerlos con el choc o con la segunda mano y la punta del faco si estamos en posición 1 también lo podemos usar para rotar otra cosa que quería decir y con eso termino que la la rotación del núcleo en núcleos blandos es el problema es el problema digamos porque con las cataratas duras podemos rotar mucho más fácil en vez de con las cataratas blandas es mucho más difícil hay que clavarse más y hay que irse más a la periferia para poder rotar ahí sigue la cirugía ahí se conectó Eugenia también así que Eugenia si querés ir explicando Eugenia escucha Eugenia está queriendo compartir la pantalla ah es el vídeo bueno bueno entonces como estábamos diciendo con el tema no sé dónde está explicando Agus ahí tratamos bueno la idea o sea cuando hacemos la técnica es una vez que tenemos una buena sujeción traerlo y como lo habíamos hecho una buena hidro costaba que venga ahí ya teníamos los últimos pedacitos a veces podemos ayudarnos con la segunda mano de punta roma si no lo logramos con el faco y por último esta parte como no habíamos hecho bueno unas buenas hidromaniobras nos quedó mucho epinúcleo por lo tanto se pasó terminar la cirugía con irrigación y aspiración y bueno ahí entonces vemos o sea lo ideal de la técnica en realidad es si nos queda un buen epinúcleo agarrarlo del borde inferior y con una vez que tenemos buena sujeción llevarlo al centro para aspirarlo entonces ahí estamos bastante eso bueno muchas veces si nos queda o podemos poner un poquito de viscolástica a veces cuando nos cuesta para levantar y ayudar a levantar un poco más el fragmento o sino con también con una manito y bueno ahí ya estaba terminando así que ese sería el fin gracias bueno gracias Eugenia no sé si no es Pablo no es Pablo o Martín o Pablo no me parece me parece muy buena ahí describiste Eugenia en la última cirugía una de las de las técnicas endosaculares para sacar este tipo de catarata que es el chip pan flip yo creo que es una técnica por ahí un poquito más avanzada debido a que tenés que hacer el faco dentro de la bolsa capsular o una evolución de las que describimos anteriormente y es súper válida para este tipo para este tipo de cataratas blandas perdón que no puse el video unos tips que se podría agregar es que ella lo comentó un poquito pero en la corteza que en estas cataratas blandas cuando y en las cataratas duras también cuando está arrancando y cuando no está arrancando también es muy útil es cuando te queda el último cuarto de núcleo es colocar viscoelástico para que te ejerza protección en la cápsula para aspirar ese último cuartito de núcleo que tenés en la bolsa y otra cosita cuando estás aspirando que te queda todo el epinúcleo y toda la corteza si el epinúcleo está entero en 360 grados tipo bobi tenés que despegar la corteza en los 360 grados para que eso salga completo si uno quiere buscar la corteza en solamente un sector y que vaya viniendo el epinúcleo va a evitar de que te pueda venir esa corteza y uno la pueda aspirar entonces lo ideal es despegar la corteza en los 360 grados y ahí sí levitar o llevarlo a nivel de iris toda la corteza remanente y todo el epinúcleo y aspirarlo muchas veces con la segunda mano con el tresle uno se puede ir ayudando en el orificio de la infusión dándole como pequeños golpecitos como para que ese epinúcleo se pueda aspirar más fácilmente como que uno lo va haciendo un microchopeo diríamos al epinúcleo esas cosas son por ahí muy útiles cuando uno está empezando y si no lo tienen en cuenta o no te lo dicen te complica la aspiración gracias bueno seguimos si no hay ninguna pregunta más a ver el chat pasamos a Joaquín Ignacio Romano hola estuvo muy buena tu presentación gracias Joaquín si querés comenzar bueno buenos días a todos gracias a Pablo por la presentación por haberme invitado agradezco también a los expositores anteriores porque bueno ahora vamos a ver un par de videos que realicé durante estos años digamos soy residente de tercer año en el hospital de clínicas y bueno vamos a comenzar con un par de videos un poquito viejo por eso soy un poquito no tan bien comenzamos generalmente en el hospital hacemos una incisión principal con un cuchillete 2,8 ponemos visco dispersivo generalmente para formar la cámara y siempre realizamos al comienzo con digamos con un cistítimo el flap y hacemos una tratamos de hacer digamos una cápsula rexis circular y continua este tipo de cataratas como ya dijeron todos mis anteriores compañeros es importante hacer una buena hidrodisección pisar un poquito el núcleo para que el líquido digamos retrolenticular pueda ir para adelante evitar así el bloqueo capsular realizar también una buena hidrodelaminación ahí se forma el golden ring este y después bueno generar una buena rotación para tratar de cortar lo que es digamos liberar esas adherencias córtico capsulares que nos va a mejorar el tema de la vulnerability después para poder faculcificar en este caso intentamos hacer un stop and chop generalmente en el hospital empezamos con esta técnica pero bueno acá veo cuando quiero partir que la catarata es bastante blanda digamos y también el miedo de ir hasta profundo para partir entonces bueno trato de recordarlo a Fein que publicó en la journal de cataratas en el 91 el chip and flip y trato de comer un poquito lo que es el centro del núcleo y tratar de rotar un poquito y siempre la idea es comer en el centro y la segunda mano por debajo del faco por si se viene la cápsula posterior por ahí lo que pude haber hecho acá es cambiar el instrumento y poner un rider sería una buena maniobra digamos pero siempre tratar de con el vacío traerlo al centro tratar de no usar tanto el ultrasonido solamente con vacío y solamente la full ability para hacer que las partes digamos de este pinúcleo vengan solo a la línea de aspiración tratar de tener en cuenta eso en la cabeza y usar el pedal este otro caso es un caso bueno una trata un poquito más dura que la anterior lo que hacemos acá es hacer una buena hidrodilaminación vemos que pasa la hora pisamos podemos hacer digamos hidrodilaminaciones multizonales para asegurarnos bien que esté liberado todo lo que es la corteza y después hacemos bueno lo mismo una buena hidrodilaminación en este caso directamente entramos con la cándula bimanual está aumentado la velocidad del video en una hora del tiempo bueno en este caso por ejemplo lo que hacemos acá entramos con una cándula digamos de disco y tratamos de luchar un poquito con un poquito de disco en el bag y ayudarnos un poco porque hay veces que está muy pegada a la corteza digamos a la posterior y un poquito más difícil de sacarla y entonces acá bueno hacemos todo con cándula con la bimanual de irrigación aspiración por ahí se dificulta a veces un poquito más pero creo que es una opción válida en este tipo de cataratas con núcleo blando digamos hay que tener en cuenta tratar de agarrar el borde posterior ayudarlo un poco con irrigación para evitarlo un poquito separarlo un poquito de la cápsula posterior manejar bien el tema del pedal en este caso bueno salgo un poquito y lo pongo bien en el centro digamos y bueno pues la cirugía ha sido normalmente en este caso bueno ingresamos nuevo en este caso no uso sistítimo ya hago una una rexis circular digamos continua imposible hay que tratar de nunca dejar el flap acá digamos subincepcional porque por ahí es un poquito más difícil retomarlo entonces la idea es siempre agarrarlo acá en más o menos hora 7 y hacer la maniobra digamos del torero como decimos en el hospital y pasarla hacer una buena hidro lo mismo de siempre hidroelaminación las veces que sea necesario para asegurarnos una buena rotación del núcleo bueno pues en este caso entro con el en este caso es el Infinity saco un poco por lo que es corteza en este caso lo que voy a hacer es empezar a hacer un stop and shop pero el jefe me dice el jefe residente me dice el núcleo lo vemos que el núcleo está un poquito suelto entonces lo que hago ahí hago un flipeo de núcleo con mucho control previo visco obviamente y trato de comerlo ahí a nivel del iris y ir chopeándolo siempre a nivel del iris y en el centro en la zona de seguridad este vivo está avanzado como te dije usando más que nada el vacío también poco poco ultrasonido generalmente solemos usar el torsional los sills digamos de este equipo no tengo ningún interés comercial obviamente en el hospital tenemos cuatro o cinco facos digamos solamente el Infinity tenemos el Intuity tenemos el Acur tenemos otros digamos en este caso estamos usando este tratar de chopearlo y ayudarnos con la segunda mano siempre para tratar de generar lo menos posible el ultrasonido y siempre en la zona de seguridad vengo ahí siempre en el centro hacemos locuras tratamos de agarrar siempre ahí el epinúcleo con vacío a veces no se puede hay cambio cambio de chopper pongo un rider trato de derrotarlo un poquito ahora y enfrentarlo en esta parte que tiene por decirlo así un poquito más de epinúcleo más carne siempre el faco en el centro y bueno ahí después lo comemos ahí y después lo tratamos con la IA y lo sacamos con la obligación la cuidación digamos en el próximo caso este caso es una paciente con consumo de corticoides tiene una catarata subcopsilada posterior controlada por UVM lo que hacemos es una rexis tratar de hacer lo mismo circular imposible vamos a olvidar como digo saco visco para no evitar el bloqueo capsular se quedó un poquito siempre con la cánula en este caso me estaba ayudando mi jefe residente el pedico Agus ahí trato siempre de ir un poquito abajo por la cápsula y levanto un poquito siempre la cápsula anterior e inyecto piso un poco como siempre trato de rotar y después voy a hacer una hidro de la invención ahí fíjense como se me luxe un poco el núcleo ahí bueno podemos hacer la técnica que refirió mis compañeros pero nosotros tratamos de ponerlo de vuelta y bueno hacemos una faco o sea tratamos de mejor dicho sacar un poquito lo que es la corteza y un poco el hipinúcleo y aprovechamos para rotar un poquito por esta técnica lo que vamos a hacer acá nos vamos a clavar en el centro del núcleo digamos con el chopper para generar un punto de apoyo y con un vacío alrededor de 400 450 y este un flow de generalmente de 40 35-40 y un un poder de 25 que también usamos lineal este y y y torsional en 80-100% más con vacío este es un juego de vacío digamos de facodinamia tratamos de hacer la la clínica la clínica de carrusel escrita en 2004 ya por este por por google digamos que él lo escribe como un un faco un 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 take o chop technique digamos take o rolling lo dice después en el 2010 ya este lo que hace este griffin es es lo que hace en realidad es cambiar la parte del tip y lo hace con una angulación de 20 y lo hace con o sea con con otra irrigación acá digamos otro otro agujerito que sale para tratar de liberar pero lo que hacemos acá nosotros es básicamente ir entre la unión digamos del voy un poquito por acá entre la unión del la unión del núcleo con el epinúcleo núcleo con el epinúcleo y solamente es un juego de vacío y de fallability digamos nos ayudamos con la segunda mano y es todo vacío ahí nos ponemos en el centro digamos lo que es el núcleo muy despacio esto está avanzado obviamente nos ayudamos con la segunda mano para hacer el flip de esta parte y ponemos en el centro hay veces que sale y hay veces que no sale en este caso es un paciente miope en este caso no no salió digamos hace una rexis una de torero sacamos disco elástico la hidro como siempre en esta técnica es mucho más importante hacer una buena hidrodisección que rote bien ayudar digamos a que rote bien para generar o sea que para que se pueda generar ese carrusel digamos es fundamental ahí intentamos parte se puede después de ahí ya no avanza entonces bueno acordamos de stop and chop y bueno cambiamos la técnica pero es importante tener en la cabeza varias líneas digamos para hacerla separamos cortamos y lo volvemos a chopear en otro pedazo y lo ponemos siempre en el centro como dijimos después tratamos de rotar este pedazo también con el codo del chopper para generar menos estrés menos riesgo digamos y bueno básicamente eso después lo sacamos bueno muchas gracias a todos Joaquín acá te preguntan ¿qué flujo usás para el carrusel? nosotros usamos alrededor de 40 40 minutos por minuto pero para esta técnica en particular digamos si el flujo el flow rate lo hacemos en 40 45 eso es lo que lo que hacemos en realidad es un juego de vacío digamos creamos un vacío alto y con el vacío es donde nosotros lo vamos trayendo y nos vamos ayudando con la segunda mano para ir llevándolo digamos pero es más que nada un vacío alto y generalmente lo hacemos a nivel un poquito por debajo de la rex y no no muy debajo obviamente porque estamos muy cerca de lo que es en las posterior pero es importantísimo hacer una buena hidro disección para que ese pinúcleo pueda rotar porque si no nunca va a rotar digamos hay veces que sale y veces que no sale por eso es importante tener en la cabeza por ahí las otras técnicas digamos flip and flip o usar el núcleo a veces o por ahí entrar como dijimos con la vía manual y comercio con la vía manual digamos también es una creo que es una técnica válida digamos bárbaro muchas gracias Joaquín Pablo querés decir algo sí sí me pareció muy interesante bien Joaquín todo tiene el truco de ponerla en velocidad porque parece que vas muy rápido en todo no 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 es todo velocidad porque eran muchos videos por eso le voy a mostrar un poquito de cada cosa es un chiste es un chiste por favor tranquilo por cuestión me gustó bueno yo uso mucho el carrusel lo que tú usabas está bien el tema de la aspiración y el vacío es una técnica que a veces si vos te vas de lo que es el núcleo propiamente dicho es que estás muy concentrado porque estás con altos vacíos y altos poderes y podés romper sin querer porque tenés la corteza que es muy blanda entonces el núcleo grado 2 3 también lo suelo hacer pero estás muy concentrado lo bueno del carrusel es que trabajás al nivel del saco capsular con lo cual disminuís la cantidad de ultrasonido en cámara anterior pero estás trabajando con altos poderes y podés romper más fácil la cápsula porque puede salirse de ese pero muy lindo y muy bien resuelto porque me gustó todo no sé te criticaría algo para criticar nomás el jodido que soy haría una incisión un poquitito más escleral pero veo que ustedes las hacen sangrante así que me encantó eso porque nosotros generalmente hacemos incisiones digamos corneales digamos y bueno sí por ahí como vos decís tenemos por ahí ese tema hay veces que no vamos más cerca a la cornea la idea siempre de ir corrigiendo eso pero generalmente no hacemos escleral excepto que tengamos una gata rata un poquito más dura o rura donde pensamos que podamos convertir entonces ahí sí ya entramos esclerales ¿por qué la razón de hacer la cornea al Joaquín? porque me voy a poner más duro en eso y Martín Arroyo se ríe porque sabe que entró y hasta está Robert Kaufer acá y Galpe fíjate que son cirujanos de volumen y de años y nosotros hacemos esclerales y no porque seamos viejitos y torpes sino porque escuchamos al gordo Pele y Pele ¿qué dice cuando habla de las incisiones? yo tengo una charla si quiere algún día se las doy las comparaciones entre una escleral y una corneal los trabajos que las avalan que muchos tienen años pero podemos llegar a hacer un trabajo nuevo donde ¿tuviste alguna endoftalmitis? no felizmente ¿no es cierto? endoftalmitis yo no yo tuve muchas y una vez tuve una sesión larga la pasé muy mal me quería meter abajo una baldosa que venía un paciente a comprolarse y a pesar de que hacía escleral y después por otra razón pero cuando te queda abierta la herida y vos la quemaste sin querer o tuviste es bueno igual que le den algún punto y si trabajan atrás van a dormir más tranquilos cuando tengas una endoftalmitis te vas a preguntar muchas cosas y una de ellas puede ser la incisión sobre todo si están en el periodo de aprendizaje y si ustedes requieren más tiempo para hacerla no hay problema ahora mirá como nos sobra el tiempo y nos obligan a estar en casa es relativo y vos te vas un poco más para atrás está bien tenés que abrir conjuntivas un poquito más de tiempo aprendés a mover pero el resto me encantó los felicito ¿quién es tu instructor? ¿cómo está armada la cadena de mandos? en las primeras en las primeras que eran más antiguas hay unas con Mariano Cotí que era mi primer jefe cuando llegué a R1 después como R2 fue Luis Seman y ahora las últimas la carrusel fue con Federico Agus que es mi actual jefe de residentes muy bueno felicito buen trabajo viene el doctor que hará día sí el profesor siempre está por ahí y Herminio Negri también siempre por ahí va al quirófano y siempre obviamente nosotros tenemos todos los miércoles revista quirúrgica donde mostramos los pre y los post y tenemos una revista de videos donde mostramos todo este video y discutimos hacemos lo mismo que acá hoy pueden grabar en nuestra época no se graban claro sí grabamos todo digamos y ahí podés como cuando aprendes a cualquier deporte tenés que mover la mano así para la raqueta esto y lo otro es increíble es un armón muy buen aprendizaje creo que es importante creo que es importante eso porque por ahí nosotros a grabar digamos todos los jueves solamente a las 7 de la mañana con los jefes hacemos eso digamos presentamos las complicaciones que tenemos o las dificultades y ellos nos van corrigiendo y bueno y todo suma yo creo que todo suma digamos siempre está ahí en la revista está el profesor que hará día y bueno siempre siempre nos nos suma digamos muy importante más que nada en la época de aprendizaje donde tenemos mucho que encargar hablé y soy presidente del consejo así que lo tenemos cerca o debemos laburar en otra cosa creo Joaquín y Pablo dieron la tecla que hay que grabarse todas las cirugías y verlas verlas solo y después y también es muy importante verlas con tu profesor con tu jefe con tu mentor y charlarla porque hay pequeños detalles que si uno no los graba en el momento no se da cuenta que es lo que hizo se haya complicado o no la cirugía es muy importante grabar la cirugía eso recuérdenlo es más importante o sea operar dos pacientes o tres y grabar y después revisar esa cirugía que operar por ahí y después no hacer un feedback a ver qué es lo que tuvo cómo lo estuvo trabajando y lo que estuvo haciendo y otra cosa para cerrar el tema de las incisiones que no era el tema pero es muy importante que aprendan a hacer incisiones esclerales porque una incisión escleral muchas veces te va a salvar y si uno no la hizo porque siempre hizo corneales cuando llegue el momento que en algún momento la va a necesitar es muy importante saber hacerla entonces en la curva de aprendizaje aparte de darle mayor seguridad al paciente tratar de evitar infecciones es muy importante y saber cómo es la arquitectura de una incisión escleral y poner puntos también es muy importante que uno tampoco pone puntos muchas veces durante la residencia y eso es muy importante saber poner puntos no es un detalle menor eso es lo que nos dice siempre el profesor que era día porque dice enoja a nosotros cuando algo lo juegue porque siempre dice póngale un punto él siempre en las facos generalmente siempre pone punto inclusive a veces que pone punto no para y hay veces que al otro día le saca el punto hemos visto eso y siempre nos recomienda poner un puntito ante la duda o sea un punto no te va a cambiar mucho el astigmatismo porque se lo saca después ahí está Kaufer que dijo algo interesante perdón perdón Robert seguí vos no es justo quería leer eso acá Kaufer dice Robert dice Carrusel para el que recién comienza no sería muy recomendable que eso es cierto estamos viendo gente reciente con muy muy buena mano pero para los que recién comienza totalmente de acuerdo no estaría recomendable después dice Santiago Barreiro el Carrusel en la polar posterior también la haces no no en este caso fue porque o sea hicimos VEM todo obviamente que pensamos eso digamos de que no esté comprometida la causa de la posterior inclusive ahí hacemos generalmente en lo que es polar posterior hacemos disco disección o sea vamos disecando a poquito o múltiples hidro pero muy suaves digamos muy muy suaves sin que pase toda la hora la ola digamos hacer como multizonales hidros digamos muy pequeñas no nunca que pase todo o una disco disección digamos de lo que está descripto bien y también dice personalmente Robert Cawford dice personalmente me gusta la incisión corneal bien en el limbo lo suficiente como para que sangre la sangre es buena y nos asegura mejor cicatrización como decía Pablo se nota que el que lo hizo tiene experiencia y una excelente mano así que bueno felicitaciones Joaquín bueno realmente que de estas digamos cuando en la carrusel aprobamos digamos con núcleos un poquito más duros y a mí personalmente nunca me salió con núcleos duros digamos quedamos en la mitad y terminamos a hacer un stop and shock como en la última que era un poquito más duro que la anterior un poquito más dura y no no a mí no me sale yo no sé si a los otros los panelistas ahí Pablo había dicho que por ahí él hace con núcleos más duros a mí sinceramente no tengo tengo cincuenta y cinco años Joaquín hace tiempo que hago esto así que quedad tranquilo ya vas a llegar no se apuren no se apuren no pero la idea es por ahí que que recomendación nos da digamos en este caso haz la técnica que estén más seguros siempre yo no soy ortodoxo en las técnicas a veces yo empiezo con stop and chop o en realidad stop and chop hace años que no hago hago todo karate chop o quick chop también puedo usar el carrusel y después convertir o a veces lo puedo levitar si es un miope alto depende si voy a hacer un trasplante bueno está bueno saber muchas técnicas sepan que como alguien comentaba ahí en el chat no recuerdo el nombre la tercera mano de ustedes es el viscoelástico el viscoelástico de alto peso molecular y el dato con conduitín que puede ser de las marcas que más les guste es la tercera mano y la pausa viscoelástico le va a dar el tiempo para pensar para calmarse y arrancar de nuevo y volver a formar esa cámara lo importante de la cirugía no es hacerla rápida ni ser un súper cirujano así en velocidad sino proteger la cápsula la córnea y al paciente y sus coronarias y el que ayuda porque el que ayuda a veces sufre más que ustedes entonces pues es el que tiene que entrar a resolver el problema la tercera mano el viscoelástico úsenla mucho ahí vi que la doctora que estuvo Eugenia antes la utilizó varias veces y es muy práctica puede ser que aumente el costo bueno chicos ustedes están aprendiendo están aprendiendo y el costo de romper una cápsula es muy alto en algún momento van a romper y el que rompe cápsula es porque está operando el que está en casa no rompe así que eso es todo hay un motivo importante para decirles perdonen que estoy hablando con Leo Ferlini y me está tirando cosas interesantes que están armando en caos jóvenes sé que acá hay muchos jóvenes el Consejo Argentino tiene su línea en la gente jóvenes ya hicieron un curso de inmersión doctor Vigo el curso de inmersión es para los jóvenes que no entraron a la residencia porque no se pudo dar el examen y tiene lo básico de oftalmología que es una lámpara hendidura cómo se usa cuántos ojos hay anatomía pequeña fisiología para aquellos que van a dar solamente un examen de oftalmología o que van a dar exámenes en centros que van a estar más orientados a oftalmo aparte de la residencia entonces y también empezaron con videos de un minuto se pueden dirigir a caojoven2020 arroba gmail.com es decir caojoven2020 arroba gmail.com para todos los que quieran participar y agregar videos son videos de un minuto muy rápido y que se ven en Instagram y se está armando algo muy divertido y cada vez hay más gente anotada bueno ya está el chivo gracias discúlpenos también quería sumar a lo que dice el doctor un chivo pero muy importante que la gente joven se involucre en el cao en nuestra entidad madre que tanto hace por nosotros así que no muy importante lo que dijiste gracias quiero sumar a lo que decía el doctor Daponte que hoy a la tarde tenemos también el Ateneo mensual de cao el módulo de córnea y glaucoma y está como moderador Martín Arroyo va a estar el doctor Casiraghi como glaucoma y el profesor Chiara Díaz como especialistas y bueno también Pablo nuestro residente va a presentar un caso es a las 19.45 pueden entrar por el canal de YouTube del CAO y se transmite en vivo bueno yo no sé si un comentario de las incisiones de la ubicación es que bueno viéndolo desde el punto de vista de nosotros que somos más inexpertos lo que ocurre a veces es que cuando queremos hacerla más limbar para intentar que sangre muchas veces se nos baloniza la conjuntiva entonces como para evitar eso inconscientemente nos vamos yendo más hacia corneal pero es cierto que bueno que como ustedes dicen lo más indicado es hacerlo comprometiendo esos pequeños vasitos para que sangre pero muchas veces el motivo por el cual nos vamos más hacia el centro es eso que se nos baloniza la conjuntiva terminemos haciendo una cirugía más incómoda y por eso evitamos irnos más hacia el limbo bueno para eso Pablo tiene un truco que yo se lo aprendí a él en un faco extrema se lo vi y nunca más se me balonizó no sé si Pablo lo quiere comentar el del chop que desgarrás no dale con el chop que tiene filo en la parte interna uno se mete en el bolsillito que se estaba balonizando y le haces una pequeña descarga y con eso es suficiente como para que no siga balonizándose la conjuntiva es algo muy sencillo lo haces en un segundo y la verdad que de esa manera yo me quedé bien ahí a nivel limbar o sea que me gusta así como decía Robert que sangre y Pablo que sangre mucho para que se pegue más rápidamente la cornea que haya muchos muchos productos de cicatrización y también para evitar infecciones pero ese truco la verdad que es muy sencillo uno ya cuando pide el chopper le hace una descarguita ahí la conjuntiva muy chiquitita y la verdad que impecable perfecto no sé Martín Martín o Noé o Pablo van a presentar algo pero si van a presentar Noé vos tenés que hablar de cirugía así que una urgencia si querés presentar eso y así ya te le viramos dale dale sí porque tengo un desprendimiento retina que hacer ahora así que a ver para si comparto la pantalla que bien Noé que tengas que hacer bueno vieron que el caos están diciendo que es urgencia que no es urgencia un desprendimiento de retina está para operar un paciente infectado un paciente con una situación que no sabe que tiene y dejó de ver remotamente justamente mientras vos preparás eso yo charlo no es el tema de que volver a atender como antes no va a ser tan fácil muchachos sí eso es complicado y va a venir para largo así que tenemos que bueno yo estoy en una ciudad en Villa Norgable que es una ciudad en la periferia de Rosario somos el único centro oftalmológico que hay en la ciudad y bueno hablando con el intendente y el hospital estamos manteniendo una guardia mínima en la clínica con horario reducido para atender casos de urgencias y allá me llegó esta paciente que la semana pasada le había hecho un láser con un desgarro periférico de dos horas y y ayer vino que bueno se levantó con que le bajó la visión y bueno con el dependiente de retina así que lo voy a tener a meter en quirófano lamentablemente bueno yo quería presentar uno de los chicos el primero que presentó que también opera con este equipo el verte y el catarex toda mi cirugía la hago con con este equipo que es un equipo muy flexible fíjense ahí la incisión como les decía que me gusta que sangre y las paracentesis también fíjense las paracentesis también sangran mucho lo que estaba comentando me gusta hacer en las cataratas blandas una buena hidrodelaminación en dos o tres lugares que se formen esos anillos que quedan muy bonitos en la presentación y hacer una buena hidrodisección y rotar el núcleo en general hay que usar muy poquito faco se utiliza más vacío yo utilizo el el chop pero cuando estamos empezando es mejor usar el tris en este caso estoy aspirando la corteza el epinúcleo como dijeron para después que quede expuesto el núcleo del cristalino y fíjense que al hacer una buena hidrodelaminación como el núcleo solo viene hacia la punta del faco y se viene todo muy sencillo hacia el centro del faco y uno lo va aspirando en este caso si se hizo 0 o 1 segundo de faco y multiplicación es muy poco fíjense los valores que yo utilizo son muy altos de 550 de vacío y 50 de flujo pero bueno esto es porque por ahí uno tiene un poco más de experiencia en general cuando uno está empezando esos valores tienen que reducirse a la mitad fíjense el ultrasonido desde el 30% es muy bajo y bueno y un faco frío que utilizo al 70% este es un casito que hice con hidrodelaminación y aspiración de todo el núcleo y este caso también es un caso de una catarata también blanda mucha corteza pero no tenía nada de núcleo y algo que me resultó aspiro también la corteza lo que me resulta muy fácil de hacer y no pasarse es poner la punta del faco hacia abajo esto se lo vi la primera vez a Alejandro Besato de Mar del Plata y le pusimos entre los dos cuando lo estábamos hablando pisada de vaca porque uno lo que hace son pulsos muy cortos de ultrasonido lineal y lo que uno hace son como unas muescas y se come el núcleo fíjense son tres o cuatro aspiraciones de ultrasonido lineal fíjense va una dos y tres cuatro y un poquito más en el centro ahí ya me deja el espacio suficiente y la profundidad como para poder partir esa catarata blanda que después es un nuclear dos y después lo que me gusta mucho es tratar de con la segunda mano trabajar y levantar el núcleo sacarlo un poquito de la bolsa para trabajar en forma más segura ahí se rota fíjense que el faco yo lo dejo casi en el centro lo que manejo mucho es la mano izquierda y bueno y eso no es recomendable yo lo hago porque por ahí tengo un poquito más de experiencia pero todo el resto de corteza es ideal sacarlo con la bomba bimanual eso déjenlo para gente más experimentada porque en ese momento uno se puede chupar y hacer un notificio en la cápsula o hacer una diálisis de la bolsa capsular bueno después en forma de rutina utilizo la bomba bimanual me resulta muy cómodo como les decía porque no no quedan lugares de difícil acceso se ve bien el video si perfecto trato siempre de pulir la cápsula la cápsula posterior y bueno y esto también son de los trucos que me enseñaron Faco Extrema es colocar hace ya 6 años que coloco la lente con sin visco la ventaja que te da es que uno sabe que no va a tener viscolático detrás de la lente y no va a haber hipertensión post Faco aumento de la presión porque haya quedado viscolástico atrapado siempre trato de hidratar muy bien las incisiones tanto la principal como la accesoria bueno esto más o menos era lo que quería mostrar esas dos técnicas que a mí me resultan muy útiles en catarata blanda y bueno Rodo te quería agradecerla te quería hacer mucho la invitación a todos los que participaron a Pablo Roberto Martín Aníbal bueno y a todos bueno gracias gracias a vos y suerte en la cita un abrazo muchas gracias gracias muy bueno suerte hoy Martín vos querías presentar algo Martín Martín Arroyo a ver presentamos una cirugía y bueno excelente digamos la cirugía pero si se fijaban digamos el ojo es como que estaba todo el tiempo para abajo un tip importante cuando uno empieza a operar que uno tiene que estar cómodo el cirujano tiene que estar cómodo tiene que estar en la cabeza del paciente muchas veces está para abajo y empezamos la cirugía para abajo y nos molesta el arco supraciliar y nosotros tratamos de como nos molesta y tenemos que estar más vertical llevamos el ojo para abajo y le decimos al paciente mire para arriba y nos enoja en realidad lo que estamos cometiendo el error somos nosotros entonces lo primero que hay que hacer es acomodarle la cabeza al paciente para que esté bien vertical y el ojo esté lo más horizontal también si hiperextiende también es un problema porque nos queda más incómodo nos queda más atrás así que el ojo tiene que estar lo más horizontal posible hoy quería mostrar a ver una cirugía muy buena aprobación Martín nosotros en la clínica usamos cinta de embalar y le fijamos la cabeza porque la 3M es un poquito más cara y eso ayuda y le acomodamos estamos un rato largo acomodando la cabeza antes de empezar a la cirugía sí bueno Schuster yo se lo vi a Schuster que tiene un abrojo tiene un abrojo y le pone así como si fueran a todos los pacientes le inmoviliza la cabeza para que el paciente lo mueva y para que quede en la posición que él quiere a ver bueno ahí se ve yo puse algunas partes puse en cámara lenta así que bueno esta es una incisión corneal y ahí es como esta parte voy a ir frenando como yo hago para el costado con la Utrata pero en realidad me voy para adelante para que me queme más cómodo para agarrar la la Rexis entonces ahí ve que me queda mucho de vuelta en cámara lenta hago para el costado y se me hacen como dos curvitas pero yo agarro la de adelante y la oriento para que me quede en lo más fácil posible se dan cuenta que la Rexis al quedar en la misma línea digamos en el horizontal con la Utrata yo la puedo agarrar mucho más fácil es una cuestión digamos de por ahí sentido común acá quiero que se fijen también el tema de el picoteo que se lo vi a Joaquín que lo hacía perfecto como ir pivoteando en la incisión para que el ojo no se mueva tanto y poder llevar yo otra cosa que hago justo también abajo de la incisión un poquito antes retomar porque después en esta parte es más difícil retomar la Rexis y si nosotros se nos llega a empezar a ir o algo tenemos mucho más control así que por más de que lo haya retomado muy cerca vuelvo a retomar en la zona que está abajo de la Rexis completamos la Rexis yo hago después la paracentesis porque todo todo tiene una explicación digamos el tema digamos de que el ojo ya esté con viscoelástico adentro y que ya tengamos la Rexis hecha ahí yo una vez que termino la Rexis hago la paracentesis con el bisturí ahí hago la hidrodisección y tratando de hacer la rotación lo más en las cataratas blandas lo más en la periferia posible porque si nosotros hacemos muy cerca una cuestión de palanca no hacemos muchas fuerzas pero si nos vamos a la periferia con la canulita podemos a esto es lo que habíamos comentado al principio de limpiar la corteza y empezar a hacer el faco yo lo que hago si se ve ahí son dos cosas el faco digamos daña no tan solo por la cantidad de faco que hagamos sino por por el tiempo que tenemos el pedal apretado si nosotros apretamos mucho el pedal yo por ahí en el hospital cuando entraron los residentes les hacía que cuando terminamos la cirugía se pongan en el dedo la punta del faco y aprieten que se fijen digamos lo que lastima no el ultrasonido sino el calor uno aprieta y a los no sé dos segundos está hirviendo la punta del faco y eso también repercute en la incisión principal entonces lo importante es empezar yo hago por pulsos y hago digamos el surco no continuo sino por pulso pa 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 total lo importante es no hacer fuerza y si vemos que estamos haciendo mucha fuerza para avanzar tenemos que aumentar el poder al ultrasonido yo lo que hago en las cataratas duras yo tengo dos programas principalmente en mi equipo uno que es para cataratas blandas que cuando hago yo el surco lo hago con multiverse o sea digamos que no lo hago continuo lo hago con multiverse para tratar de gastar la menor cantidad digamos de faco posible porque no tiene sentido y muchas veces con el continuo me puedo pasar y puedo lastimar la cápsula entonces hago con multiverse y lo voy sintiendo y lo voy haciendo por pedacitos ahí continúo en cámara lenta como voy por pedacitos voy comiendo por pedacitos y me voy bien atrás para que el surco sea lo más profundo posible atrás también ahí me agrando un poquito para el costado y me voy bien profundo y parto a mí me gusta usar bastante el chop ahí en cámara lenta me voy al fondo y uso esa curvita que tiene el chop para llegar bien al fondo y parto ahí roto y uso muy poquito de ultrasonido fíjese me clavo a penitas me quedo en posición 2 y ahí chopeado como un chop vertical pincho el núcleo y parto sin tener que irme a la periferia a mí me gusta irme a la periferia porque acá fíjese lo que les quería mostrar en esta acción el error digamos que cometo agarro muy superficial con el chop el pedazo del núcleo entonces con uno me sostengo y con el otro trato de tirar pero en este caso me clavé muy arriba entonces no tiene sujeción entonces no puedo partir inmediatamente me di cuenta de que agarré muy arriba me voy más abajo más al centro y ahí recién pincho y corto ahí seguimos ahí no puedo partir entonces me voy más abajo vuelvo a retomar y ahí recién puedo partir el núcleo una vez que ya lo tengo partido en cuatro partes fíjese como me quedo siempre en el centro para no irme a la periferia a buscar el faco se mueve muy poco ahí giro fíjese que giro con el faco con la punta y trato de chopear lo máximo posible y la mayoría de estas cirugías es con aspiración tratando de usar al mínimo posible la aspiración y fíjese en cómo cuando no uso cuando yo no uso eso también le quería remarcar a Joaquín que la verdad que se lo vi en todas sus cirugías y me pareció espectacular cuando no uso el chop lo pongo horizontal porque si llega a haber un search o alguna descompensación de la cámara o me quedo sin líquido lo que sea ese chop no me pincha la cápsula y me lesiona entonces cuando yo no uso tengo que estar atento a mano izquierda uno cuando recién empieza está muy concentrado en la punta del faco y no en el chop entonces cuando uno no lo usa pone el horizontal para que si viene la cápsula lo golpe y después con los últimos pedazos ponerlo abajo de la punta del faco para que si llega a venir la cápsula eso lo detenga y no rompa la cápsula después cuando terminamos yo saco un poco digamos con la con la punta del faco saco la corteza siempre digamos concentrándome en el pedal después bueno en esta parte la aspiración y bueno en esta parte yo me di cuenta que no absorbe mucho entonces bueno digo algo pasa entonces hay que escuchar también que es lo que va pasando con el aparato y está un poquito desconectada la aspiración agarro y la conecto bien y puedo absorber todo acá es también igual que no es yo meto con irrigación la lente intraocular y la pongo en el banco bueno hago la grematización y bueno eso es toda la la cirugía digamos de una catarata blanda yo hago mucho más duras que blandas pero bueno alguna blandita tenía por acá en mi biblioteca y la pongo